Muy bien, gracias por comparecer a la rueda de prensa del Grupo Parlamentario de la Vox en Cataluña. Trataremos varios temas, valoración de la concentración del sábado, actos en el paraben sobre el día de violencia llamada machista, el tema de la apertura a juicio real de Juve y otros diputados, temas del Pleno y barrios seguros. En cuanto al primer tema, valoramos muy positivamente como un éxito la concentración del sábado en Barcelona a las 12 en Plaza Universidad, convocada por Vox y por Solidaridad, para denunciar la actitud del Gobierno socialista, que nosotros llamamos traidor, porque desafía al Estado de Derecho, pisotea reiteradamente la ley y quiere aplicar una amnistía encubierta a los golpistas a través de la eliminación del delito de sedición de nuestro Código Penal y de la modificación del delito de malversación de fondos públicos para evitar que los golpistas tengan que entrar en prisión o puedan volver de su exilio dorado. Desde Vox estamos orgullosos de estar donde teníamos que estar, en la calle, con los ciudadanos, trabajando a nivel jurídico, a nivel de las instituciones, en el Congreso y en el paraben, pero también en la calle, con los ciudadanos, protestando ante esta amnistía encubierta. Decimos lo mismo en Barcelona que en Madrid, que en Getafe, que en ULOT, y estamos muy orgullosos de ello. Somos un partido que no hacemos cálculos electorales como otros para ver si salimos o no a la calle, para ver si vamos a tener más o menos éxito en nuestras convocatorias, porque nuestra prioridad es defender la unidad de España y la igualdad entre todos los españoles, aunque nos quedemos solo con un megáfono en una plaza de un ayuntamiento. Evidentemente, reiteramos la convocatoria de este domingo en las distintas provincias del resto de España, delante de los ayuntamientos, domingo a las 12, concentración ante este Gobierno traidor de la ruina y la inseguridad y exigir elecciones ya. Luego, queríamos comentar que mañana, al inicio del Pleno, después de lo que son las preguntas al Gobierno y al presidente de la Generalitat, se va a hacer un parón por todos los grupos parlamentarios y van a asistir a un acto en la sala de la entrada del Parlamento para condenar lo que ellos llaman violencia machista. Participarán todos los partidos políticos del arco parlamentario, del Parlamento de Cataluña, excepto nuestra formación política, porque consideramos que es un acto sectario. Solo condena unas violencias cometidas sobre mujeres por parte de hombres. Se olvida de otras violencias en el ámbito doméstico. Ejercida, por ejemplo, hombres contra hombres, de mujeres contra hombres o mujeres, o incluso de ejercidas por hijos a padres o abuelos, o viceversa. Nosotros lo tenemos claro. Desde Vox queremos perseguir toda violencia, también la ocasionada en el ámbito doméstico, que tiene una especial gravedad muchas veces, sin distinción alguna de sexo y edad. Y, evidentemente, condenamos todas las violencias y también la ejercida sobre las mujeres en el ámbito doméstico. Reiteramos esta denuncia y también reiteramos y nos quedamos perplejos cómo el resto de partidos políticos puede tener la cara, la desfachatez de colgarse lacitos morados en la solapa, de convocar actos supuestamente a favor de las mujeres, con musiquitas, intervenciones, cancioncitas y otro tipo de prebendas cursis. Pero luego, a la hora de aplicar nuestro Código Penal, son incapaces de endurecer las penas como Vox exige. A través de la transformación de la ley del solo sí es sí, ha desaparecido de nuestro Código Penal el abuso sexual. El abuso sexual con acceso. La agresión sexual pasa en su tipo máximo de cinco a cuatro años. La agresión sexual con acceso carnal, el mínimo pasa de seis a cuatro. El tipo agravado de agresión sexual, de cinco a dos años. El tipo agravado de agresión sexual con acceso carnal, de doce a siete años. Por eso están saliendo tantos presos de la cárcel. La agresión sexual con acceso carnal a menores de dieciséis años, de ocho a seis años. Y la agresión sexual con acceso carnal a menores de dieciséis años, utilizando especial violencia, de doce a diez años. Menos lacitos, menos actos, menos musiquitas del resto de los partidos políticos y más hacer caso a Vox y endurecer las penas en el Código Penal para que los agresores se pudran en la cárcel. Luego queríamos comentar un tema en relación a la apertura del juicio oral de Josep Lluvé y Lluís Salvador por los delitos de desobediencia, prevaricación y malversación, por hacer caso omiso al Tribunal Constitucional en un referéndum ilegal y por autorizar gastos superiores a dos millones de euros para financiar la ruptura, desviando fondos de todos los catalanes para sus fines espurios. Evidentemente, ellos se creen que están a margen de la ley, los políticos separatistas se creen que no han de cumplir la ley ni la sentencia de los tribunales, pero no son más que nadie, son unos ciudadanos más y tienen que dar ejemplo. Y también tienen que dar ejemplo los políticos de esta Cámara, en este caso los miembros de la Mesa del Paramén y aplicar el reglamento de nuestra Casa del Paramén de Cataluña en su artículo 24 que dice En los casos en los que la acusación sea por delitos vinculados a corrupción, la Mesa del Parlamento, una vez se afirme el auto de apertura de juicio oral, como es el caso, y tenga conocimiento del mismo, ahora apuntaremos a este tema, debe acordar la suspensión de los derechos y deberes parlamentarios de forma inmediata. Y eso mismo es lo que hemos exigido presentando un escrito en la Mesa del Paramén para que no diga la excusa de que no tenía conocimiento, para que cese inmediatamente en sus derechos a los diputados Giuseppe, Juve y Lluís Salvador por haber sido imputados y por haber el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña haber abierto apertura de juicio oral de manera inmediata. Esperemos que sea hoy el día que los cesen en su condición de derechos de diputado y, por supuesto, si no, pues demostrarán una vez más que se creen que los políticos separatistas están al margen de la ley y no tienen que cumplir la ley como el resto de ciudadanos. En cuanto al pleno de esta semana, el jueves presentamos una moción con unas propuestas bien concretas para ayudar a las familias a poder soportar la subida de precios de la inflación que está castigando tanto a las familias y a las empresas y va en dos frentes. Primero, la supresión del tramo autonómico del IRPF por el cual se recaudan unos 18.000 millones de euros que calculamos que es la parte imprescindible de nuestro presupuesto de la Generalitat de Cataluña. También queremos la supresión o la bonificación máxima de los impuestos de sucesiones y donaciones para no estar discriminados los catalanes en comparación con el resto de ciudadanos del resto de España. Y hoy presentamos una interpelación al Gobierno sobre los privilegios precisamente de los políticos separatistas y los va a relatar magistralmente nuestro diputado Sergio Macián. Y, por último, en cuanto a nuestros barrios seguros, los delitos de esta semana, unos encapuchados han asaltado y apalizado a un periodista de La Sexta y les han robado el equipo, detenido el asesino acusado de matar a otro menor tutelado el pasado 1 de noviembre en Salou, intento de asesinato en los jardines de Rubio y Yuc apuñala a un hombre que así muere desangrado en plena mañana, detenido en Bruselas el marroquí que mató a tiros en septiembre a una trabajadora de un bingo de Tortosa, le ha detenido la Policía Nacional, y los monstruos de escuadra detienen un marroquí de 40 años que el pasado 4 de noviembre intentó matar a un homosexual en Barcelona. Y esta tarde les anuncio que Ignacio Garriga empieza una campaña a pie de calle sobre el tema de esta exigencia de Vox desde toda la legislatura, desde el principio hasta el final, de exigir barrios seguros en nuestras calles. Muchas gracias y resto de la espera si tienen alguna pregunta.